¡Oh, wey! ¡Ya te amo Chihuahua! ¡De la voz a las tetas! ¡De la voz a las tetas! ¡Y por si me abandonaste! ¡A ti que le damos los dos! ¡Nos hay saludos, señores, para Elena! ¡De parte de su enamorado, Tony! ¡Te damos un chico, eh! ¡Muy bien! ¡Muchas, Elena! ¡Y ya nos vemos muy bien, pero ahí la tienda de Cielo! ¡De la voz a las tetas! ¡Y se expulsa el barrilón! ¡Agan su ayer, al secundar! ¡Atención que se muriera! 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 ¡¿Y dónde está esa gente del Chihuahua, frío?! ¡¿Y dónde estás la gente del Chihuahua? ¡Ya casi, vamos! ¡Qué gente ya casi, vamos! ¡No!